Hola a todos, como cada semana les damos la bienvenida al mundo de los videojuegos. En esta ocasión les contaremos qué está pasando en la industria gamer. Noticias, lanzamientos y mucho más. Comencemos. La industria gamer se vistió de gala el pasado 10 de diciembre en The Game Awards. Los premios más importantes de los videojuegos se entregaron a través de una ceremonia virtual. The Last of Us Parte II se llevó el premio al Mejor Juego del Año y se destacó por recibir varias categorías. Adicional, presentaron diferentes World Premiere que podremos disfrutar a partir del año 2021. Después de varias demoras llegó el día del lanzamiento de Cyberpunk 2077. Una historia de acción y aventura en un mundo abierto ambientado en Night City. Un espacio obsesionado con el poder, el glamour y la modificación corporal. Reencarnaremos en la piel de Vee, un mercenario que persigue un implante único con el que se alcanza la inmortalidad. El juego está disponible para PC, Xbox One, Playstation 4 y también se podrá jugar en las consolas de nueva generación. Los cazadores siguen llegando al Battle Royale. Como se anunció en los Gino Awards, Master Chief, personaje Halo, juego icónico de Xbox, se unirá a la casa en Fortnite, capítulo 2, temporada 5. Es momento de utilizar el traje del jefe maestro en Fortnite y emprender una próxima operación. Y si quieren conocer todo sobre estas noticias y más de Cultura Gamer, no olviden ingresar a www.volgames.com Yo soy Máfe Gigi y en Volk la diversión apenas comienza.